bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver la actualización de arena o saiyan valor o saiyan etcétera en esta ocasión se va a llamar king o saiyan está en play store y vamos a comprobar aquí la tengo ya instalada y lo que vamos a hacer es comprobar que es la misma que mantienen los servidores vamos a ir a ello bien como veis aquí veis que mantiene el servidor yo estoy jugando en el servidor 8 como veis mantiene el servidor mantiene nuestro nivel vamos a entrar para que lo comprobéis aquí lo tenéis está totalmente el juego igual aquí vamos a ver mi equipo como veis es el mismo está totalmente igual como digo la única modificación que he hecho en el equipo vale es que he metido a gotruns y he quitado a cel es bastante más útil y gotruns además lanza una de sus habilidades su primera skill la lanza la lanza automáticamente el super gol kamikaze atas se carga automáticamente vale vamos a recoger ya que estamos las runas podéis gastar gemas si queréis o diamantes como queréis llamarlo en recoger runas como veis el juego está totalmente igual es el mismo además en el juego anterior estaba dando fallo estaba dando lan este no lo da este es el nombre ahora del juego king o saiyan recordadlo con el iconito de goku de joven es exactamente el mismo lo mantiene a partida como veis está exactamente igual que vosotros lo hayáis dejado es el mismo va a mantener todo va a mantener vuestra posición como veis va a mantener la liga en la que estáis lo mantiene absolutamente todo y poco más era deciros esta actualización el nuevo nombre del juego como veis comprobado que mantiene nuestros datos mantiene nuestra partida está en play store insisto king o saiyan rey de los saiyans el nombre en español no tardéis demasiado supongo yo que como mucho estará de entre 3 y 3 y 7 días en la play store así que ya sabéis descargarlo